¡Largaron el clásico, la Trojan! Sale decididamente a hacer la volantilada por el lado dentro de la pista, el 1, Clara Danger. Estira pequeña ventaja sobre el 2 y da ir a chica. Viene ganando treno por el centro de la pista abierta, el 3, el CISA. A la cuarta ubicación, por dentro, viene corriendo el 4, repromocionada. Más abierta lo viene haciendo el número 6, hit time. Cerca viene cerrando la marcha, el 5, mochila. Las competidoras van en busca de la señal indicatoria de los 500 metros por dentro, el 1, Clara Danger. Marca el camino, va decididamente en busca la vanguardia abierta, el 3, el CISA. Cerca viene corriendo por el lado dentro de la pista, el 4, repromocionada. Y en larga carga lo viene haciendo el 6, hit time. Últimos 250 metros para el disco, domina. El CISA estira ventaja sobre el hit time, que abiertaba decididamente, busca la vanguardia. Por dentro viene corriendo el 4, repromocionada. Últimos 50 metros para el disco. Luchan cabeza a cabeza, el 3, pequeña ventaja sobre el 6, pocos metros. Abierta la líquido, la raya. El 6, hit time. Pequeña ventaja sobre el 3, el CISA. ¡Ey, cruzaron el disco! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡ianos coraje! ¡Gracias a todos los tantos vivos! ¡Gracias a todos! ¡Sí, sam poetas nos han sacados!!! ¡Gracias a todos los Frostbordades de la trad환. ¡Suscríbete! ¡Machos sin face! ¡Suscríbete!